Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte a mirado, mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Y pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame mucho Gracias 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 Gracias